Hola, hola mis amigos, en el video de hoy veremos como importar nuestra música o bibliotecas desde otras aplicaciones multimedia a Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020. Antes de recar, pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dando me gusta, que están comentando, que están compartiendo todo este material por las diferentes redes sociales para todos ustedes. De verdad, muchas gracias y les envío un abrazo muy fuerte para aquellas personas que hasta ahora están entrando a este canal. Pues los invito a que se suscriban y que visiten el canal y miren todo el material que tenemos para ustedes. Bueno, entonces, Virtual DJ para las personas, y este video pues lo hago, digamos que enfáticamente, para las personas que estén desde otras aplicaciones y quieran migrar a Virtual DJ. Muchas veces, uno de los trabajos más tediosos que tenemos nosotros, los DJ, es nuevamente editar toda nuestra música, arreglar toda nuestra música ya que la tenemos arreglada en otras aplicaciones. Muchas veces, muchas veces la gente piensa que venir aquí a Virtual DJ o a otro software es simplemente cargar la canción, darle sin y listo. El programa hace todo automáticamente y no es así. En muchos casos, estas herramientas son muy buenas y pueden hacer un buen análisis, pueden hacer una buena sincronización, pero no es perfecto. Si queremos tener una mezcla perfecta, debemos analizar, debemos editar, debemos corregir para que todo nos quede muy bien. Entonces, arrancar a hacer eso con 5 canciones es muy fácil, pero cuando ya nuestra biblioteca excede los más de 800 o 1000 tracks o archivos multimedia, ya pues ya se empieza a hacer un poco más difícil y más tedioso. A mí me pasó un caso hace unos años en el cual perdí la mayor de información, ya que mi sistema operativo o mi computador se dañó totalmente. Entonces, entre esos daños ocurrió que no salvé la biblioteca de Virtual DJ y me tocó otra vez empezar a editar canción por canción y es un trabajo muy tedioso. Para las personas que dicen, yo ya tengo editado todo en Cerato, ya tengo editado todo en Tractor, ya tengo mi biblioteca ordenada bien en iTunes, pues aquí les voy a decir cómo hacer. Instalamos Virtual DJ de una forma normal y nos vamos a venir aquí donde dice Música Local. Vamos a desplegar y automáticamente, cuando instalamos Virtual DJ, él revisa los directorios que están de default de las diferentes aplicaciones como iTunes y como Cerato como Tractor. Record Box no lo tengo instalado, no sé decirles, por favor las personas que tengan Record Box y Virtual DJ por favor verificar y si les aparecen también las carpetas de Record Box, entonces nos lo dejan en los comentarios. Sé que es Cerato porque mire, aquí están los Creates, iTunes que también lo tengo instalado y Tractor pues no lo tengo instalado, pero sé que también nos permite leer las bibliotecas de Tractor. Entonces nos van a aparecer aquí los Creates, solamente los Creates, los Smart Creates, no nos los va a leer porque eso los podemos hacer desde Virtual DJ. ¿Listo? Y aquí aparecen nuestras bibliotecas y simplemente ya están analizadas y tenemos .queue guardados todo esto Virtual DJ nos lo va a leer simplemente ya va a ser llegar y cargar y nada más. ¿Listo? También lo puede hacer con la biblioteca de iTunes que también la tengo instalada ahí ahí se está leyendo música y ejemplo aquí ya tengo las canciones y si ustedes se fijan está todo editado listo entonces eso es simplemente lo que tenemos que hacer y ya él nos va a leer y toda esta información va a quedar ahí guardada esa es la forma de leer nuestras bibliotecas o nuestros archivos multimedia desde otras aplicaciones iTunes Cerato y Tractor Rekordbox por favor las personas que lo tengan y puedan verificar esta información les agradezco que lo dejen en los comentarios Bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y y y y y y